Producción de musicales Ya llegamos a cazar, a cazar, corre caballito A gozar los carnavales, el caballito es de palo No quiero carro ni un cabrito, quiero cantar, bailar en los carnavales Junto a mi caballito de palo No quiero carro ni un cabrito, quiero cantar, bailar en los carnavales Junto a mi caballito de palo Así estamos sin palabras en los carnavales, cantando, bailando, posaremos Así estamos chupachichis en los carnavales, cantando, bailando, posaremos Aquí están los triunfadores, los patrones del carnaval Chocorvino Corre, corre, vamos chupachichis, así con alegría, con fuerza Pacatán, pacatán, corre caballito A gozar los carnavales, el caballito es de palo No quiero carro ni un cabrito, quiero cantar, bailar en los carnavales Junto a mi caballito de palo Así somos sin palabras en los carnavales, cantando, bailando, posaremos Chupachichis Así estamos chupachichis en los carnavales, cantando, bailando, posaremos Pacatán, patacán, así se gozan los carnavales, vamos chupachichis Así saludamos a toda la familia del distrito de Santiago de Chocorvos, vamos carnavaleros Pacatán, pacatán, corre caballito A gozar los carnavales, el caballito es de palo Pacatán, pacatán, corre caballito A gozar los carnavales, el caballito es de palo No quiero carro ni un cabrito, quiero cantar, bailar en los carnavales Junto a mi caballito de palo No quiero carro ni un cabrito, quiero cantar, bailar en los carnavales Junto a mi caballito de palo Así somos sin palabras en los carnavales, cantando, bailando, posaremos Así somos chupachichis en los carnavales, cantando, bailando, posaremos ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Cómo se goza! ¡Con mi caballito de palo! Carnavales de mi tierra, cruzando fronteras con los imparables Ya no volveré a creer nuevamente en tu amor Cada vez que pienso en ti duele mi corazón Ya no volveré a creer nuevamente en tu amor Ya no volveré a creer nuevamente en tu amor Por lo que estás triste, por lo que no me amas Chico Santiago y no, ámame a mi sola Santiago y no, ya no corta tu paparito por las mañanitas Ya no corta tu paparito por las mañanas Por lo que estás triste, por lo que no me amas Chico Santiago y no, ámame a mi sola Ahora sí, eso sí Yo te di todo, amor y cariño Por lo que me haces sufrir Se murió y ya murió el pajarito Murió tu pajarito Yo te di todo, amor y cariño Por lo que me haces sufrir Se murió y ya murió el pajarito Murió tu pajarito ¡Ay, qué rico! Los saludos cordiales para la familia, los fundadores Para los hermanos, Alicia, Lucho, Eloy, Aron y Morales Recordando siempre, Jesús Aron y Morales Y Fortunato Torres, que en paz descanse y Dios dulce Ya no volveré a creer nuevamente en tu amor Cada vez que pienso en ti, duele mi corazón Ya no volveré a creer nuevamente en tu amor Cada vez que pienso en ti, duele mi corazón Se murió, se murió Ya no falta tu pajarito por las mañanitas Ya no falta tu pajarito por las mañanitas Por lo que está triste, por lo que no me amas Chico Santiago, ámame a mí sola ¡Mentirosa! Ya no falta tu pajarito por las mañanitas Ya no falta tu pajarito por las mañanitas Por lo que está triste, por lo que no me amas Chico Santiago, ámame a mí sola ¡Mentirosa! Yo te di todo, amor y cariño Por lo que me haces sufrir Se murió, ya murió el pajarito ¡Murió tu pajarito! ¡Esto fue! Yo te di todo, amor y cariño Por lo que me haces sufrir Se murió, ya murió el pajarito ¡Murió tu pajarito! Chico Santiago, ámame, quédame a mí solita ¿Sí o no? ¡Vamos gozando, gozando de nuestros carnavales! ¡Súbre, súbre! Son las primicias, primicias 2016 Con las imparables de mi alta vergüenza Yo no volveré a creer nuevamente en tu amor Cada vez que pienso en mí Duele mi corazón Ya no puede, ya no puede Ya no volveré a creer nuevamente en tu amor Cada vez que pienso en mí Duele mi corazón Ya no cuesta tu pajarito por las mañanitas Ya no cuesta tu pajarito por las mañanas Ya no cuesta tu pajarito por las mañanas Por lo que estás triste, por lo que no me amas Chicos Santiago, ámame a mí sola Yo te di todo, amor y cariño Por lo que me haces sufrir Se murió, ya murió el pajarito El pajarito, murió tu pajarito Chupa, chichi Yo te di todo, amor y cariño Por lo que me haces sufrir Se murió, ya murió el pajarito Murió tu pajarito ¡Vamos ahora! ¡Eso, eso! ¡Se murió tu pajarito! ¡Chupa, chichi! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí están llegando Los imparables de mi alta de rueda ¡Vamos, chupa, chichis! Somos las chicas muy alegres Con este baile muy caliente Cuando yo bailo este movimiento Todas las chicas se borotan ¡Ay, ay, ay, ay! Somos las chicas muy alegres Con este baile muy caliente Cuando yo bailo este movimiento Todas las chicas se borotan ¡Gracias, ay, ay, ay! ¡Vamos, chicos! ¡Mueve, to, to! ¡Mueve, to, to! ¡To, to, to! Con este movimiento muy caliente Sube y baja Vamos a bailar ¡Vamos, chicos! ¡Mueve, to, to! ¡Mueve, to, to! ¡To, to, to! Con este movimiento muy caliente Sube y baja Vamos a bailar Oye, chicas, date una vuelta Una movidita ¡Mueve, to, to! ¡Ay, qué rico! Oye, chicas, date una vuelta Una movidita ¡Mueve, to, to! ¡Mueve, to, to! ¡Vamos, chicas y chicos! ¡Con esta primicia! ¡Mueve, to, to! ¡Mueve, to, to! ¡Mueve, mueve! Así nos vamos recorriendo Por los distritos Debo ir pa' cancha ¡Mueve, to, to, to! ¡Mueve, to, to, to! Somos las chicas muy alegres Con este baile muy caliente Cuando yo bailo Este movimiento Todos los chicos se agorotan ¡Ay! Somos las chicas muy alegres Con este baile muy caliente Cuando yo bailo Este movimiento Todos los chicos se agorotan ¡Mueve, to, to, to! ¡Vamos, chicos! ¡Mueve, to, to! ¡Mueve, to, to! ¡Mueve, to, to! Con este movimiento Muy caliente Sube, baja ¡Vamos a bailar! ¡Mueve, to, to! ¡Vamos, chicos! ¡Mueve, to, to! ¡Mueve, to, to! ¡Mueve, to, to! ¡Con este movimiento Muy caliente Sube, baja ¡Vamos a bailar! Oye chicas, dale una vuelta, una momidita mueve Totó Oye chicas, dale una vuelta, una momidita mueve Totó Imparables como chicas, como Caetan, Urián, Gutiérrez Yolán, Maronín, Morales, Princesa, Cerveleón y Capores Eso sí, así sí, mueve Totó Ahora sí, eso sí, somos las chicas muy alegres Con este baile muy caliente, cuando yo bailo este movimiento Todas las chicas se agorotan Somos las chicas muy alegres, con este baile muy caliente Cuando yo bailo este movimiento, todas las chicas se agorotan Mueve, mueve, vamos chicos, mueve Totó Mueve Totó, Totó, Totó Con este movimiento muy caliente, sube, baja, vamos a bailar Totó, Totó Oye chicas, dale una vuelta, una momidita mueve Totó Oye chicas, dale una vuelta, una momidita mueve Totó ¡Ay que ricas! Y seguimos recorriendo Córdoba Tampo Capilla San Galloico ¡Ay que vi! San Diego de Chocorvos Funda del Carnaval Huancabelicano Patrimonio Cultural de la Nación ¡Aquí están los imparables! Desde que te conocí, me enamoré yo de ti Tus miradas hechiceras me empujaron a mi corazón ¡Ay que vi! Desde que te conocí, me enamoré yo de ti Tus miradas hechiceras me empujaron a mi corazón